Pensar en el futuro no para agredir, la energía es una y los argentinos la tenemos y hoy acá en Belisario, donde estamos comprometiendo en ponerla, en generar un espacio en mejora en la calidad de vida, mejor en el barrio, con veredas, con pavimentos, con servicios con la canchita de fútbol, con la cultura y el deporte presente y no solo acá en Belisario, querido Carlos, gracias por recibirnos lo vamos a hacer también en el barrio Las Heras, en el barrio Panermo y alguno más, ¿no? La tribuna, el barrio Tribuna, porque son miles y miles de argentinos que han escuchado discursos y pocos hechos y acá vamos a trabajar en el hábitat, porque el hábitat es parte fundamental de cuando hablamos nosotros de una Argentina que camina hacia pobreza cero así que gracias por trabajar juntos, porque también estas cosas se logran cuando el Intendente, la Gobernadora y el Presidente con sus equipos trabajan en conjunto, esa es la Argentina que viene trabajando juntos por un país con pobreza cero sin narcotráfico, que la señora me da una carta diciéndome que su yerno está tomado por los narcos todos juntos tenemos que trabajar para ir en la dirección de la mejora esa mejora que incluya a todos los argentinos así que gracias por apostar en este cambio gracias por estar listos para trabajar juntos y esperemos que aquellos que creen que el camino es la agresión entiendan que hay que poner la energía en construir ese futuro que todos queremos